Hola chicos y chicas, estamos en un nuevo video de Free Fire Dejen su like y suscríbanse al canal Tienen 5 segundos para darle like y suscribirse Hasta que mi panda se haga este video Vamos allá 1 2 3 4 5 Ay, esperen Y 6 Vamos allá Espero que se me escuche bien A ver así que se cae Es mi barbolata que me mate Si quieren invitarme la voy a dejar en el subtitulo Por aquí abajito Esta barrita no La después de mi nombre Ay, no me pude mover Me ve bien a mi Ahi, 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 ahi Eh, eh, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Como los gorillas уб, uu, 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 uu Borren esta parte Aver, aver a ver A ver Dale vamos a matar compi caigo acá y no voy a caer en ghost tower si no me matan ustedes no están viendo pero si hay como unas casitas ahora están empezando a ver esas casitas y acá hay gente un lanzacohete agarro mi lanzacohete y voy a volar todo ahora vengo por aquí a ver solo tengo mi lanzacohete uno, dos, tres para paban para pan para pan toma yo no tengo más balas del lanzacohete por el lanzacohete me sirvió muy bien agarro esto me mataron de atrás alto campero no tengo más balas del lanzacohete abre 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 la próxima vez te reviento el oído abre abre la próxima vez te reviento lo mismo si quien me está escuchando se me cayó la cámara 1 2 3 y dejen chicos en que rango estan y dejen tambien en los comentarios si quieren seguir que suba Free Fire si quieren a mi el Free Fire me encanta me podes cerrar la puerta porque la otra esta mas sorda que la otra la otra le eliste de 300.000 bolas gracias 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 Gracias. Gracias. La. Pensé que había gente. Gente. No. Yo quiero una grosa. A ver, vengo por aquí Vengo por acá A ver si me encuentro A uno por acá Esta es la nueva arma La Thompson Dispara como una MP40 Pero la MP40 sigue estando En el top Número 1 De las armas de polo ¿De dónde, de dónde, de dónde? Ya lo vi, ya lo vi Está ahí, está ahí ¿Lo vieron? Está ahí, está ahí Me pegaron una escopeta y me mataron Bueno chicos, chau, nos vemos En una próxima Chau, chau